Hola chavales, hoy estamos en un nuevo video de Fortnite y hoy, como veis, estamos en modo creativo y estamos para hacer un parque hoy no voy a dejar hoy no voy a hacer la, no, de esto que no voy a dejar y cuando se acaba, creo que se acaba y bueno, vamos a echar un parque del sensor y bueno, a veces no se viene yo voy a hacer esto y esto va por la pizca vale, pues aquí no se me van a dar un video todo y bueno pero con el video si les gusta, os trae que no bueno, vale, eso es aquí este es un poquito difícil no, no, no ¿Para la ruta de la ruta? ¿Para la ruta de la ruta? ¿Para o llamo a salutar de la chavare? ¿Para el chavare? ¿Cabarga un rato de chiquit? nooo 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 ah, eso es lo que pasa bueno no hay que llegar el parque y bueno, y no hay que llegar el parque es muy difícil es muy difícil pero un día le he pido el truco pero es muy difícil es muy difícil así que tragarlo muchas veces yo le he tratado el hongo bueno y nada no 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 pero se puede no 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 se vea Es muy grande No se vea Es que se vea No se vea No se vea esto es muy dificil ahora lo que lo hago con el candido es que lo que estoy haciendo con el candido eso vale si dejad que es un buen me gusta o lo que la dejería es muy dificil porque la tienes que pillar al infranquillo y bueno ah es muy dificil dejad por los comentarios que leis que juegue con Roberto a este parque ya se superé la segunda parte no 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 porque no va no ya subiré más vídeos pero bueno No hay listo, ¿no, chavales? ¡Ah! ¡Ay, hay de! y esta la vez a esta el otro a a el nuevo equipo a esta la vez a a a a a No sale, se puede Bueno, no hay mucha falta Y ya que me ha nacido el vídeo Espero que os haya gustado Y bueno, adiós